Bien, pues vamos a conocer la opinión ya para cerrar este tema del nuevo pleno de investidura que va a empezar, como decimos, mañana a las 6 de la tarde, de todo lo que hay alrededor. Escuchando a Podemos ya ganemos para después ya cambiar de tema y venirnos a temas más regionales. Cuando quieras, María. Bueno, solo un apunte. Igual que casi puedo estar de acuerdo con Antonio en que no hay que hacer política ficción y adelantarse a lo que pueda suceder. Creo que también que algunos partidos insistan en recordar el pasado para justificar sus errores del presente, pues eso no deja de ser paradójico. Yo solo preguntarle a Guadalupe, ¿cómo les van a explicar a sus votantes que gracias a ustedes va a gobernar el Partido Popular? No sé si les votaron a Guadalupe, no te he interrumpido. Yo no voy a votar que sí a Rajoy, María. Vosotros votasteis que no. Mira, llamadlo como queráis, pero abstenerse. Lo podéis maquillar de todas las formas que os dé la gana, pero no dejad de... Una mancha, cuando es una mancha, es difícil a veces tapar. Y en este caso, insisto, le podéis dar todas las capas de maquillaje que queráis, llamadlo abstención técnica y de no sé qué manera. Lo que es, es una abstención dramática. Abstención dramática, yo estoy de acuerdo. Abstención dramática. Mira, mira, mira qué bien. Y eso es... Lo vuestro fue un voto negativo, no fue una abstención. Pero me pregunto si contesto. Evidentemente, porque nosotros, Guadalupe, la diferencia es que sí que somos coherentes. Si nosotros no vinimos a elegir entre Coca-Cola y Pesicola, por decirlo de alguna forma... Mirinda. Mirinda, pues sí, será eso. Vinimos, evidentemente, a cambiar las políticas. Y no se trataba de ofrecer un gobierno sin condiciones y un cheque blanco como vosotros sí que habéis hecho ahora mismo. Y efectivamente, lo que ha dicho en este caso Paco, te puedo llamar Paco, ¿no? Sí. Lo que ha dicho Paco, es que es difícil, como todos los días le llamo Paco en las Cortes, pues es complicado. Ya hemos visto... Yo, todos somos iguales. Ante el Braselillo, todos somos iguales. Somos compadres en clase. Somos compadres en clase. Ya hemos visto, efectivamente, aquí que al final se va a ver lo que hace cada uno. Y en este caso, pues mira, yo creo que Paco debe estar muy contento de que incluso el PSOE en Castilla-La Mancha ya dé también unos pasitos parecidos a lo que está haciendo a nivel estatal, evidentemente poniéndose en contra de esa ley de memoria democrática que tú has dicho. Decís diferentes argumentos, ¿no? Tú decías esta mañana, Paco, que esto de la memoria democrática debe ser que no le importa a mucha gente. Suena un poco raro. Y que no es lo más importante. Suena un poco raro. Y en el caso del PSOE directamente se han puesto en contra y ni siquiera han permitido que se debata en el Parlamento de Castilla-La Mancha. Se va viendo ya pasitos de hacia dónde van las cosas. Y además, Paco debe estar también muy contento de que sea así. Y de que incluso, pues a lo mejor, oye, gracias al PSOE vais a tener de ministra a Corte-La Mancha, posiblemente, ¿no? Debeis estar muy contentos y yo le entiendo que se parezcan en algunas cosas cada vez más a vosotros y que desarrollen casi las mismas políticas. Porque a lo mejor al Partido Popular la memoria democrática efectivamente le parece que es una cosa banal, pero es curioso que el PSOE, pues en Andalucía y en otras comunidades autónomas sí que lo ha aprobado, y que ahora diga que, bueno, esto que se encargue el gobierno central. Dejar ya, dejar ya, y lo digo muy seria, de instar al gobierno central que a ustedes les han votado para que, y en este caso al señor García Page, para que gobierne en Castilla-La Mancha y no para pasarse el día diciendo que lo haga el gobierno central, que lo hagan otros. Eso es una vergüenza. Y hablar de la memoria de la gente es una vergüenza decir que lo hagan otros. Del PP, claro, lo esperábamos. Ganemos. Bueno, pues yo recojo la idea, la que has planteado tú, o Antonio, que es importante que los partidos se pongan de acuerdo, y eso es lo que queremos los españoles. Pues sí, efectivamente. Pero yo creo que los españoles quieren que nos pongamos de acuerdo para que tengamos una mejor educación pública. Para que tengamos una mejor sanidad pública. Por ejemplo. Por ejemplo. Para reformar la Constitución. Para reformar la Constitución. Para que, por ejemplo, cuando se plantee salvar las autopistas de peajes ruinosas que nos han construido, pues eso se quede al margen y se defienda más intereses que afectan más a las personas. La carretera comarcal que arregla en los baches. Por ejemplo, aquella carretera comarcal de aquel pueblo de Guadalajara que está aislado porque la carretera no, por ejemplo. Para eso es para que se tienen que poner de acuerdo los políticos, efectivamente. Sin embargo, las políticas en las que se ponen de acuerdo, pues no van realmente por ese camino, van por el camino contrario. Si todavía no hay gobierno. Pero los acuerdos que ha habido, como por ejemplo, reformar el famoso artículo 135 de la Constitución, anteponía el pago de la deuda pública a todos estos gastos que yo he ido diciendo. Entonces, los políticos se pusieron de acuerdo para esto, en vez de ponerse de acuerdo para todo esto que yo os he estado comentando, que a mí me parece mucho más importante que el pago de la deuda. Fernando, solo una cosita. Si es que no hay que irse tan lejos, no hay que irse a que efectivamente se han puesto de acuerdo para el 135. Es que ya se están poniendo de acuerdo en algunas cosas, Antonio, lo estamos viendo. El otro día votaron en contra, el otro día votaron en contra de que los aforamientos desaparezcan. Eso es lo que estamos viendo. Y tú decías, no hay que tener una bola de cristal ni adelantarse. No, si es que todavía hubiera la abstención para que el Partido Popular ganara, ya estábamos viendo cómo efectivamente, para mantener ciertos privilegios y para mantener ciertas políticas en este país, tienen la capacidad de ponerse de acuerdo. E incluso con esto de la memoria democrática, diferentes argumentos. Pero oye, el mismo final, que es que una ley que sí que le importa a mucha gente, a mucha gente en este país, ni siquiera se va a debatir en el Parlamento de Castilla-La Mancha. Ni siquiera. Tú me decías de acuerdo de esa manera, pero en todo caso tienes que admitir que la mayoría es la que manda en un sistema democrático. Entonces, si dos partidos se ponen de acuerdo y esos dos partidos suman esa mayoría necesaria y suficiente... Pero marca el camino, Antonio. Marca el camino. Yo en todo caso, Chema, lo que observo puede ser la tónica a lo mejor de la legislatura. Entre Podemos y el Partido Socialista. Parece que va a ser un pulso ahí entre vosotros dos, que vamos a ver cómo termina. Y solamente un pulso de superarlo porque ni Podemos votó a Rajoy para que siguiese el presidente, ni ahora el PSOE va a votar a Rajoy para que sea presidente. Lo van a votar otros. Y yo creo que hay que superar esas radicalidades en cuanto a las posturas que tienen que ver más con... Para ver si te como la tostada a ti y te llevo los votos y me aprovecho de una situación más que con las realidades de las políticas que se tienen que desarrollar en este país. Yo creo que hay una estrategia en ese sentido bastante visita. Y solamente una curiosidad periodística. Y como está aquí Guadalupe, una de las incógnitas es saber cómo se va a comportar el Grupo Socialista en la votación. No sé si tenéis un acuerdo ya cerrado en el respecto. Si todos abstenciono... Es que tengo en el pulso la resolución que se aprobó el domingo. Y en la resolución lo que pone es que el Grupo Parlamentario Socialista votará no en la primera votación y se abstendrá en la segunda. El Grupo Parlamentario Socialista. Y todos. Yo espero... De todas formas... La primera es de broma, la segunda ya es la que va en serio. De todas formas, yo creo que sobre la votación, sobre la investidura, lo hemos dicho antes. El Partido Socialista ha asumido la responsabilidad de abstenerse en un debate de investidura para romper esta situación y para no ir a unas terceras elecciones. Eso no significa que vayamos a votar, que sí a Rajoy, que no está, ni mucho menos en nuestra intención. Y desde luego queda claramente manifiesto que en todas las iniciativas que se presentaron durante la anterior legislatura, la corta, que la mayoría eran socialistas, y en todas las iniciativas que se han presentado durante lo poco que llevamos transcurrido en esta legislatura, el Partido Socialista tendrá que buscar apoyos para sacar adelante las iniciativas que presentamos. Yo, evidentemente, invitamos a que la gente se una. Yo iba a comentar algo sobre las víctimas, permíteme que lo diga, Chema, porque no me lo puedo callar. Adelante, adelante. Se ha hecho referencia a que el gobierno de Castilla-La Mancha no ha admitido a trámite esta ley. La ley de memoria histórica se aprobó siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero y fue una iniciativa del Partido Socialista. Somos conscientes de que es una ley que durante su desarrollo ha tenido, bueno, pues tiene cosas que evidentemente son mejorables, pero lo que ha ocurrido simple y llanamente es que ha dejado de desarrollarse la aplicación de la ley por una retirada de forma drástica de fondos para la aplicación de la ley. Es mejorable, por supuesto, pero yo creo que la ley se puede mejorar y que se debe aplicar la ley y que además se asumió que los costes de reparación, si se puede hablar de reparación cuando hay tantas víctimas y muchas de ellas todavía sin identificar y sin localizar en las cunetas, estoy hablando del reconocimiento a todos los que fueron damnificados por la dictadura. Yo creo que es bueno que quien reponga eso sea el Estado y que sea, en este caso, el Estado español quien lo haga. María, los títulos de reconocimiento de damnificados y los títulos que reconocen como víctimas y de damnificados por la dictadura los tramita y quien los concede es el Ministerio del Interior. Los está concediendo muy mal, muy mal, porque expedientes suficientemente datados y suficientemente demostrados que una persona ha sido víctima y que incluso algunos de ellos fusilados y hay muchos de ellos desaparecidos se les está negando ese título de reconocimiento. Muchos de ellos lo único que quieren es ese título de reconocimiento para decir mi abuelo fue realmente una víctima. Pero lo que no te permito es que digas que el Partido Socialista no está actuando bien contra las víctimas cuando la mayoría de las víctimas del franquismo eran precisamente muchos socialistas. Efectivamente. Todos de mucho antes que tú y yo naciéramos, pero todavía tenemos familiares y familiares de muchos amigos que siguen sin saber dónde están sus familiares. Yo misma y mis abuelos eran y murieron siendo socialistas y votando al Partido Socialista. Pues precisamente por esa sensibilidad el reconocimiento, el recimiento como víctima lo tiene que hacer el Ministerio que es quien tiene la competencia. Creo que ni siquiera te has leído la ley, porque efectivamente como no va a trámite no te has leído la ley que se presentaba para Castilla y la Mancha. No, la muestra, como no estoy en las puertas de Castilla y la Mancha no me la he leído. Pues efectivamente, pues ya te digo yo que no solo era el reconocimiento de las víctimas que efectivamente es muy importante de todas las víctimas. No solo era eso. Eso tú no deberías decirlo. ¿El qué no debería decir? Por respeto a todas las víctimas que aún no están reconocidas. Efectivamente. Y que el Ministerio, en Castilla y la Mancha, y aquí se puede hacer algo. Es quien tiene que hacer el reconocimiento. No se te olvide. Te vuelvo a decir, no has leído la ley, no la conoces la ley que se presentaba para Castilla y la Mancha, por lo tanto me parece precioso todo lo que has dicho aquí. La competencia está tan libre. Todo lo que has dicho aquí, pero ahí están los hechos. Es el Estado quien tiene que hacer eso. Los hechos es que el gobierno de García Pagé se ha opuesto a que esta ley ni siquiera se debata en el Parlamento de Castilla y la Mancha. Y quitar responsabilidades en Castilla y la Mancha se pueden hacer muchas cosas también. No solo hay que decir que lo hacen a nivel estatal, porque se presentaban muchas más cosas que el reconocimiento de las víctimas. Muchas más cosas. Entre otras, que se sancionara a aquellos ayuntamientos que no están quitando. Pues hagamos una propuesta para modificar la ley. Yo te he escuchado, déjame que yo te he escuchado. Entre otras cosas, se incluía un régimen sancionador para aquellos ayuntamientos que siguen sin retirar precisamente y sin cumplir la ley que vosotros... Ya lo dice la ley, Guadalupe, pero déjame que acabe. Aquellos símbolos que precisamente vosotros recogíais. Pero eso lo dice la ley, María. Bueno, pues si lo dice la ley, ¿qué problemas entonces tienen Castilla y la Mancha? Pero quien tiene que aplicar la ley son los cuerpos de seguridad del Estado, por favor. Eso se llama tirar balones fuera y a los que efectivamente tenéis que explicárselos a todos aquellos socialistas que se han estado votando, entre otras cosas, por esa defensa. No a mí, no a mí. Y entre ellos, como te decía, a mis abuelos, que también murieron siendo socialistas, votando al Partido Socialista, entre otras cosas, porque también tenían víctimas. Víctimas que nunca fueron reconocidas. Por lo tanto, me puedo permitir hablar. Señores, en el año 78 se hizo una amnistía internacional en España, donde ya se reconocía también las víctimas anteriores al franquismo, durante el franquismo y todo eso nada. No, 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 no. Me parece muy bien que se reconozca. Pero de verdad, de verdad, yo creo que España tiene que dejar de mirar un poco al pasado y mirar más al futuro. Claro, no, 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 no. Y a sus hijos y a su nieto. Que no, que no me lleve por ese camino. No me lleve por ese camino, no me lleve por ese camino. No me lleve por ese camino, me parece que a esos del pasado. Que parece que vivís del pasado, magia del futuro. Dime, José Luis. ¿Por qué no ha habido reparación, Chema? Pues que se haga la reparación de una vez por todas y no se olvide. Para eso se hizo la ley. A mí también me gustaría muchísimo tener los restos de algún familiar que antes del 36 lo fusilaron porque llevaba una corbata y lo tiraron a una fosa y echaron cal. Nada más. También hay memoria. Pero claro, pero esos casos también están recogidos en la ley, José Luis. Está en un pueblo que se llama Carrión de Calatrava, donde está esa lápida que ponían los tal, ahí los tiraron y les echaron cal. Ya, pero se habla de víctimas en general, no se habla de otra cosa. Ya está, yo simplemente hago eso. Bueno, señores, retomamos tema de Castilla-La Mancha. Antonio. La hora. La hora. La hora, ¿cómo la hora? ¿En la hora ya? ¿Qué me decía usted? No, vamos a ver. Usted sabrá, y lo ha visto en su periódico, que la Nogacía Page ha dicho que esa renta básica para las familias más necesitadas debe de ir vinculada a un puesto de trabajo o a un trabajo determinado. Bueno, esa renta básica que está siendo, yo creo que, el centro del desencuentro actual entre el Partido Socialista y Podemos, tengo esa impresión. Y en esa fase, yo creo que en Castilla-La Mancha me parece que algo tiene que ver el asunto. Y bueno, pues lógicamente estamos, o se está viendo, cómo se encaja esta renta básica, porque esto supone una partida presupuestaria importante, supongo, ¿no? Y habrá que ver cómo se hace, porque a nivel estatal creo que esta cuestión no está regulada de momento, con lo cual, Castilla-La Mancha podría ser la pionera y... ¿sí, seguro? Hay más que no. Bueno, no, es estudiante en la riqueza que recuerdo. Tenemos que dar un cusillo en esto. Sí, bueno. Pero, un cusillo de que el problema entre Podemos y eso es la renta básica tiene que ver. Ah, bueno. También. No me negarás que eso es así. Ah, excusa. Ah, excusa. Es el otro asunto de la memoria histórica, ¿no? O democrática. Mira, bueno. En todo caso, a mí me parece bien que se asocie a un puesto de trabajo. Me parece más justo, en todo caso, que un subsidio, pues meramente, podríamos definirlo como hasta vegetativo, aunque ayuda mucho a una familia, pero que no tiene una producción real. Yo creo que si algo se da, porque alguien lo necesita realmente, lo justo es tener, si es posible, un retorno. Pero me parece que vincularlo a un puesto de trabajo me parece más positivo, que no sea un mero subsidio, porque sí. O sea, que yo en ese sentido apoyo, digamos, esta vía, me parece adecuada. Efectivamente, yo veo el caso de Andalucía, las peonadas, y efectivamente se le da un subsidio y ya está. Lo que no se puede hacer es, con el dinero que pagamos a la hacienda de Castilla-La Mancha, pues efectivamente hay que ayudar a la gente que no tiene, pero que no crear el célebre señor que está tocándose la gaita todo el día, viéndole cómo le cae el dinero. Entonces, estamos sin darle la caña para pescar. Aquí hay que dar el dinero, pero enseñarle a pescar. Y con ese, o bien, haciendo cursos, o bien haciendo, pero no, porque no ingrese nada. Si no ingresa nada, vamos a hacerlo de tal forma que ingrese con cursos de formación, o de jardines, en fin, el empleo este que hay, que todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha tienen siempre alguien trabajando. Yo lo veo eso mucho mejor que simplemente llegar y decir, toma, furanito, en tu casita, quédate y te doy 400, 500, 600 euros. Me parece. En mi opinión, quiero decir, que sea la acertada, ni la correcta. Podemos. Vamos a variar ahora aquí por... A ver, lo primero de todo, las discrepancias, o que se haya roto el acuerdo de investidura con el Partido Socialista, no es únicamente por la renta... Únicamente, pero también. Claro, por supuesto. Vale, vale, es que parecía que yo estaba en otro planeta. No, 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 Antonio, tú tienes los pies muy puestos en la tierra. No es únicamente por esta cuestión, pero efectivamente es uno de los tres pilares principales. Lo primero de todo, decir que yo no sé qué le pasa a este gobierno con los conceptos, que oye, tiene una manía de cambiarlos, y lo que nosotros recogimos en un acuerdo de investidura, y lo que se recogió luego en la resolución que aprobó el Partido Socialista con nosotros en las Cortes, no decía renta básica, decía renta garantizada. Y decía renta garantizada porque no es lo mismo. No es lo mismo. Y es que hay que empezar a diferenciar. Y no es solo la palabra. Es que decirlo de una forma o decirlo de otra implica también cuestiones diferenciadas. Cuando nosotros hablamos de renta garantizada no estamos hablando de renta básica universal, que efectivamente a lo mejor sería algo que le correspondería legislar en este caso al gobierno central para no generar desigualdades. Hablamos de una renta garantizada y no seríamos pioneros, Antonio. Es una renta que ya se ha aplicado, o que ya se ha hecho ley en Baleares, hace nada, que Navarra la tiene hace muchos años, que el País Vasco la tiene hace muchos años, por lo tanto no seríamos novedosos en absolutamente nada. En esto creo que es importante aclarar también algo, José Luis, porque es verdad que la gente también lleva confusión. Esto no se trata de darle una renta de cualquier manera, sin hacer nada, como se dice, y que la gente pueda vivir de las rentas, que siempre se ha dicho. Estamos hablando de algo mucho más serio. Estamos hablando de cuando una persona ya no tiene absolutamente ningún ingreso. Ninguno. Ninguno, ni ningún subsidio. Y estamos hablando de que se trata de erradicar la pobreza en Castilla y Mancha, que tiene uno de los índices más altos del Estado español. Por lo tanto, a nosotros nos parece perfecto los planes de empleo, y nos parece perfecto que a alguien se le pueda incluir dentro de un plan de inclusión para fomentar la búsqueda activa de trabajo. Pero son medidas que son totalmente complementarias. Y efectivamente la primera fuente de ingresos de una persona tiene que ser el empleo. Pero en la situación en la que nos encontramos ahora, donde resulta difícil encontrar un empleo, y que, por cierto, no se garantiza con los planes de empleo. Los planes de empleo en Castilla y Mancha se desarrollan si un ayuntamiento quiere acogerse a que se desarrollen. Si yo, no sé, voy a decir, el ayuntamiento, yo vivo en Chinchilla de Monte Aragón de Albacete, y Chinchilla decide acogerse a esos planes de empleo, yo tendré derecho y podría hacer un empleo. Pero si vivo, no sé, en Tobarra, otro pueblo de Albacete, y ese ayuntamiento decide no acogerse, no voy a tener acceso a un empleo de ese tipo. Por lo tanto, a mí me parece que aquí se están mezclando cosas. Y que el señor García Page no sabe de qué estamos hablando de otras cosas porque no se ha puesto a trabajar ni a ver qué es esto de la renta garantizada, que le llevamos diciendo hace mucho tiempo que puede sentarse a verlo. Ni siquiera se ha hecho una valoración de a cuánta gente podría llegar la renta garantizada. Y lo que nosotros estamos diciendo, y creo que en eso ninguno de esta mesa estará en desacuerdo, es que cuando alguien no tiene ningún ingreso, hay que garantizar que tenga condiciones de vida digna, ningún ingreso o ningún empleo. Por lo tanto, creo que lo que dice el señor Emiliano García Page, pues es de, no sé, es absurdo. Pues claro que lo primero es el empleo, pero si no puede garantizar un empleo, lo que nosotros decimos es que tenga una renta garantizada para una familia que haya agotado, agotado el que puedan entrar ingresos, todos los recursos, absolutamente todos. Bueno, pues efectivamente coincido con María en diferenciar esos dos conceptos, la renta garantizada y la renta básica universal. Porque la idea de una renta garantizada, bueno, pues está vinculada, efectivamente, a garantizar que toda la gente tenga un mínimo de subsistencia y que esté vinculada a ese empleo. Es decir, que sería una renta que estaría condicionada a que las familias tuviesen que cumplir una serie de condiciones. Mientras que una renta básica universal, pues tiene que ver más con aquella extravagancia que votaron los suizos sobre garantizar a todos los suizos, por el hecho de ser suizos, un salario de por vida. Entonces, en esto, pues hombre, yo sí que esto parece una extravagancia, pero yo os animo a que a través de Internet leáis estudios y propuestas sobre lo que sería una renta básica universal por el hecho de ser ciudadano y qué ventajas tendría para la sociedad. Para una sociedad, por ejemplo, en la que ya cuando vamos a comprar al supermercado, pues tenemos cajeros automáticos. Luego ya no nos dejan trabajar de cajeros en el supermercado. Cuando ahora Amazon y todas estas grandes empresas se dedican a plantear que la recogida y la entrega de paquetes se van a hacer a través de dron. O sea, cuando las personas realmente están perdiendo la capacidad del trabajo. ¿Qué va a ser del futuro de la gente cuando realmente... Cuando realmente se va a seguir produciendo, efectivamente, el producto va a seguir, pero no va a ser producido por las personas, sino que va a ser producido cada vez más por las máquinas. ¿Qué modo de sociedad vamos a tener? Sí, pero ¿qué modo de sociedad vamos a tener? Vamos a tener... No, perdonadme, porque es que luego decís que es que tal. Entonces, pues... ¿Qué modo de sociedad vamos a tener? Vamos a tener... ¿Tiene que ver con lo de las Cortes de Castilla? No, bueno, pues si quiere... Porque no, por la idea de la renta básica universal... Ya, ya, ya. Estoy de acuerdo, pero bueno, que todos los teóricos también dicen que se van a cambiar como en la revolución industrial, es decir, que hubo un cambio de mano de obra que pasó de un lado a otro, que la gente no se quedó sin trabajo. Simplemente se cambió la forma de trabajar. Sí, pero en la revolución industrial el factor trabajo era importante. De hecho, la gente en la revolución... Ahora, el factor trabajo no es tan importante desde el mismo momento que ahora puedes ir a un supermercado y no necesitas a nadie para hacer la compra, porque tú te lo guisas y tú te lo comes. ¿Dónde estás el supermercado? ¿Eh? Hombre, pues no me lo estaría... Pero, ¿eh? Hombre, por ejemplo, al campo que está aquí tiene... Ah, guardia, ya. Es tu opción pasar por donde hay que hacer a cobrarte tú. Ya echas gasolina tú solo, ya haces muchas cosas tú solo. Dentro de nada pedirás un paquete de algo, hecho en China, por supuesto, y te lo traerá un dron. O sea, que ni siquiera la persona se... Claro, entonces, ¿qué sociedad vamos a hacer? Compañeros. Vamos a hacer una sociedad donde haya un trabajo basura, mal pagado, y entonces todo esto va a generar graves problemas sociales o vamos a ir a plantear una sociedad... Fernández, Fernández, si eso sucede y el trabajador ni no hay trabajador para consumir, se hunde el sistema. Es decir, de alguna manera o de otra habrá que darle trabajo o dinero a ese trabajador para que compre el producto, aunque sea un robot. Luego, entonces, debemos empezar a debatir este tema de... Luego, entonces, me parece que no es tan drástico como dices. En cuanto a la renta garantizada o no, pues, yo creo que de esto Guadalupe sí sabe, porque... Nos vamos a publicar, me dicen que nos vamos a publicar porque es que has consumido cinco minutos para explicarnos todo. Fernando, ahora después nos lo resumen, nos haces un resumen, por favor. Nos vamos a publicar y seguimos. Hasta ahora.